¿Cómo está yo le hablaba con Illan después? Sí, sí tiene. Pero tendría que ir el lunes a la U y ahí hablamos con Don Carlos porque ahí seguro. Por lo menos para que le saquen una rama. ¡Mata la área! ¡Mata la área! ¡Mata la área! ¡Mata la área!